No tengo mucha capacidad por humbrar y me cuesta mogollón. Y el humo ya, vamos, me mata. Y ahora sí, la última. Espero que os guste muchísimo. Un placer volver a la que es casi nuestra primera casa. De verdad, os agradecemos mogollón, a Félix, a la pena de añadir y a todos vosotros, por supuesto, que estéis aquí de nuevo y que nos des este calurosa bienvenida. Esperemos que sea parte de muchas otras y otras y otras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchos besos! esperemos a todos, hasta siempre